La navegación a vela es uno de los deportes más placenteros de practicar. El placer de sentir el viento y las olas a bordo de un bote es indescriptible. En este deporte encontramos diferentes tipos de barcos y tripulaciones, pero todos estos tienen algo en común. El único medio de propulsión que tienen es el viento. La navegación a vela fue usada para actividades comerciales y para la guerra naval en sus inicios. Hoy en día es usada simplemente para divertirse y está estructurada como un deporte. Cada país tiene una federación interna que regula las normas y los parámetros mediante los cuales se deben regir los navegantes. En Colombia, estas funciones las cumple la Federación Colombiana de Vela. La Federación Colombiana de Vela La Federación Colombiana de Vela, su objetivo principal es la de ser el ente regulador del deporte colombiano asociado en el caso de la vela. Sus funciones principales están en la difusión, en la promoción, en el control y en el equipo olímpico colombiano. Mi nombre es Reyes Delgado, hace más de 20 años que trabajo acá en el club. El planchón es un bote que lleva el juez y todos los instrumentos de las salidas de las regatas, como las banderas, como el ancla y las boyas. La vela, curiosamente, ha llegado en Colombia, inicialmente en Bogotá, siendo un país que tiene más de mil kilómetros de extensión en costas. Se inicia la navegación competitiva en Bogotá, en el base de Ismuña, y después se desplaza a la represa de Tome por contaminación del mundo. La función del juez es, bueno, saber poner la pista, la pista va en contra del viento, la primera pierna, la regata funciona de nueve piernas, seis piernas, depende, como lo quieras hacer el juez. Bueno, con los barcos hemos tenido hartas experiencias, porque, bueno, nos hemos tenido muchos percances con el viento, con el agua, cuando llueve, se han volteado, hemos sido rescatistas de varias personas. Los tipos de barcos más comunes en Colombia inician, o sea, la navegación a vela inicia en Colombia a través de la época hispánica y todo lo demás. O sea, no venimos de tiempo atrás. Pero a nivel competitivo están divididos en dos categorías, uno que son los monoplaza y otro los que son multiplaza. En los monoplaza iniciamos con la categoría óptimas, que es desde que un niño se pueda subir a un barco de edad de ocho años, de nueve años, hasta los quince años como su fecha máxima. Y de ahí pasamos a las categorías olímpicas o las categorías mayores. En estas encontramos la clase laser y la clase sunfish. La clase laser es la única de categoría olímpica en Colombia en este momento. Y vamos después a la sunfish, que es este barco que vemos normalmente en las plantas colombianas. Vamos después a la categoría de multiplazas. Encontramos el velero snipe, barco de dos velas, barco de dos personas o de una tripulación compuesta por dos personas. Seguido después por la clase Lining, que es un velero de tres velas, tres personas y se corre básicamente en América, parte de Europa. Y por último tenemos lo que se llama la categoría cruceros. Son barcos que superan los veintidós pies de largo y en los cuales ya la cantidad de pasajeros o de tripulantes que hay va del orden de cuatro hasta diez personas. Estos son los más comunes en Colombia en cuanto a barcos. Gracias a esta pequeña muestra nos podemos dar cuenta que la navegación es un deporte estructurado, con un lenguaje propio, donde hay una relación profunda entre los elementos y gracias al tipo de barco o contexto podemos predecir resultados. Podríamos incluso decir que la navegación tiene su propia lengua, ya que es una pequeña comunidad que por medio de banderas de colores y códigos que se han ido implementando a través del tiempo, hablamos el mismo idioma, el idioma del respeto y la diversión. ¡Suscríbete al canal!